El Atlético de Madrid sigue apostando por el talento latinoamericano. El equipo comandado por el argentino el Cholo Simeone cuenta desde hoy con el también argentino Emilio Insúa en sus filas. El lateral izquierdo procedente del Sporting de Lisboa portará el 22 en su camiseta rojiblanca. En rueda de prensa Insúa dijo que sus amigos Maxi Rodríguez y Sergio el Kun Agüero le dieron las mejores referencias del equipo al que llega con ganas de comenzar a jugar cuanto antes. Insúa llega para competir por el lateral izquierdo con el brasileño Felipe Luis y con Domingo Sisma y para conseguirlo, dijo, trabajará para ganarse la confianza del míster y debutar con el resto de la escuadra, actual campeona de la Liga Europa. Gracias. 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 Gracias.